Los logros de los sanidistas del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley son resultados de una labor sostenida por muchos años con sus iniciativas incorporadas al Banco de Problemas de la Instalación. Hemos recuperado muchos equipos que están afectados, incluso equipos que estaban propuestos a baja y se han dado soluciones con recursos que son normales, que tenemos en el departamento equipos que están de baja y se usan esos elementos para darle solución como en laboratorio clínico, como en oftalmología, como también en fisioterapia, y así que son varios departamentos que se han dado problemas y les hemos dado solución con recursos que tenemos a la mano, comunes. Por supuesto con la capacidad de inventiva de los sanidistas, en este caso el hospital, y con su deseo y disposición de sacar el equipo adelante. Por concepto de los aportes de estos talentosos innovadores, el hospital ha ahorrado al país importantes sumas de dinero y ha sustituido importaciones. Se ha ahorrado bastante porque realmente hay equipos que son muy costosos o piezas que son muy costosas al país, hablando incluso de dólares y euros. Y entonces esas piezas se han reemplazado por otros elementos comunes que el equipo trabaja igual, no como antes, pero trabaja igual. Funciona perfectamente el equipo. A pesar del recrudecimiento de las medidas del cerco económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, la respuesta de los aniristas ha generado ingresos económicos considerables y ha posibilitado la puesta nuevamente en marcha de equipos para los servicios hospitalarios. William Sánchez y Virgen Mustelier, en directo.